Que nadie quiere, es que esta cruz, es una cruz El hueso grite, el cuero vente, por favor que me digas que no Cuando no te busque, cuando no te ame, cuando a veces escuchas mi voz Demasiado un poco, demasiado tarde, si no eres capaz de dejarte, dejarte Te digo, que esta vez te sigo, que no, que no, que no, que no, que no, que no Y quise parar, y quise seguir, y no se quien soy si se trata de ti Sabemos caer, ni como subir, si tomas mi mano me vuelves a hundir Mi calor, de aquí, de siempre has sido tu, y solo tu Eres mejor que me ha de ti, es que esta cruz, es una cruz De este sol, de este cuero vente